Buenos días, gracias compañeros de Estudios Centrales de Algo y Comado, la televisión digital ubicados en la colonia La Haya, exactamente en la parte de atrás de la escuela Ramón Amaya Amador. Atrás de la escuela Ramón Amaya Amador, donde nosotros venimos hace unos meses atrás a hacer reportaje que el muro iba a ceder. Y miren ustedes, aquí está, nosotros hacemos trabajo de prevención haciendo los reportajes, pero aquí sucedió lo que tenía que suceder, como no hicieron caso, se vino el muro. Aquí estoy con una madre de familia de la escuela, usted de la Asociación de Padres de Familia. Así es, mi nombre es Fanny Barahona, soy la secretaria de la Asociación de Padres de Familia y en este momento, pues como ya pueden ver, ya pasó lo que tenía que pasar, ya le pedimos al ministro o al gobierno de la república que vean cómo está el muro. Eso es lo que ellos querían en estos momentos, así como el ministro quiere educación de calidad, le estamos pidiendo al ministro que por favor empiece por arreglar las escuelas, porque una educación de calidad se da en una buena escuela. Nosotros ya hemos, ya vino COPECO, ya vino la alcaldía, ya vinieron los del Ministerio de Educación y no vimos nada, ya la escuela se está cayendo. Ya tenemos cuatro aulas que si se sigue cayendo, se van a caer las aulas, vamos a quedar sin escuela. Y nosotros le pedimos a las autoridades que se hagan presente, por favor. Nosotros ya van varias veces que vienen sus medios, varios medios han venido a grabar ya el muro, ya el muro ya se cayó, señor presidente. Le pedimos que nos ayude porque son, los niños son los que se van a quedar sin escuela. Nosotros pues, la escuela ha permanecido varios años y la escuela tiene bastante tiempo de estar así con ese muro y ya hemos visitado bastantes estancias, nos han dicho que mañana, que más mañana y que más mañana y nosotros lo que queremos es ver la realidad de su respuesta, señor ministro. Pero hay clases, ¿verdad? ¿No se han paralizado las clases? Hasta los momentos no nos han dicho nada, pero ya las aulas de sexto grado no las pueden ocupar los niños porque tenemos que prevenir eso, ¿verdad? Si sigue lloviendo o si siguen los niños, los de sexto grado todavía no han entrado a sus aulas. Bueno, aquí está entonces lo que iba a suceder. Nosotros venimos a hacer HCH Escuela, recuerdo, unos meses atrás y advertimos que el muro lo vinieran a reparar, pero mire, no nos pararon bola, entonces van a gastar más ahora. Bueno, este es nuestro informe desde la Escuela Ramón Amaya Amador, ubicada en la Colonia La Hay, aquí cerca del Mercado Zonal Belén, con imágenes de Carlos Martínez. Vuelvo a Estudios Centrales de Hablecomabla, Televisión Digital.